Este verano los habitantes de Madrid y Somoto podrían enfrentarse a la problemática de la falta de agua, ya que el invierno no fue tan bueno a como se esperaba. Vivimos en el corredor seco, y nuestros municipios por ende carecen de mucha producción de agua. Hay varias fuentes hídricas, pero lastimosamente a causa del despale, del cambio climático y todo esto, se han venido reduciendo los caudales de agua, y por lo cual sabemos que la población necesita este vital tan importante. De hecho que sí, y ahora hasta invierno, porque si vos ves, lastimosamente nuestro país y nuestro territorio atraviesan por la sequía, que es uno de los eventos adversos que es más frecuente en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, ahorita la gente esperaba tener tan siquiera agua en las casas, ¿verdad?, para los meses de verano que se vienen, que es enero, febrero, marzo y hasta abril, pues esperar el invierno en mayo, pero lastimosamente pues no hubo agua en nuestro territorio. Entonces, de hecho que los caudales se van a reducir y vamos a sufrir esta problemática del acceso al agua. Entonces, agregan que aunque trabajaron en la cosecha de agua, el invierno no fue lo suficiente, por lo que tendrán problemas para la producción. La mayoría de las comunidades, porque Madrid casi todo es el corredor seco, todos los municipios, ¿verdad?, pertenecen al corredor seco. Entonces, casi todas las comunidades, por ende, van a tener problemas de agua. Entonces, hemos venido pues también haciendo capacitación con la gente, sensibilizando para que demos un buen uso al agua y no sufrir tanto en los meses de verano. Entonces, ahorita pues sí se almacenó agua en los recipientes, en las, en los, como te diría, en todo lo que tiene que ver las infraestructuras o también con tanques, porque para poder almacenar, pues hay varias formas que puedes hacerlo, pero no se llenaron como deberían de ser, ¿verdad?, porque las lluvias fueron mínimas. Las infraestructuras que tienen que ver para almacenar agua, ya sea para su consumo, ya sea para la producción a pequeña escala, ¿verdad?, como la implementación de establecimiento de hortalizas o lo que es parcela, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con diversificación productiva y, bueno, también para consumo, también para los animales menores, ¿verdad?, ya sea para la gallina, los cerdos, ¿verdad? Entonces, principalmente fue para el consumo humano. Noticias 12, Darlene Tellez.